Ese carnal, vente pa' acá y está aquí con nosotros MC Davao MC Davao Tan chavito Es mi primo, es mi primo, carnal, bienvenido Acá estás un corista, coreográfico, vocal A ver, a ver, a ver, yo ya Directamente desde Monterrey, Nuevo León Así es ¿Cuántos años tienes? 21 21 Pero nena, ese carnal y yo, hombre A mí me volvieron loca en el Twitter por culpa de él ¿Sabes por qué? A ver, nos conocemos a este güey ¿Cómo lo conoció a usted, a ver? Lo conocimos en los ochentas, en la pizca del tomate en Alabama, New York ¿En los ochentas? Usted, usted, usted ¿No me tiró, usted, púa? Fíjate, no me vas a creer No me vas a creer, carnal ¿Qué? Nosotros veníamos en la carretera Ciudad Juárez, El Paso, Texas En diciembre, con mi tío en el tráiler lleno de tomates Estaba nevando, usted, usted 32 grados bajo cero ¡Ay, no se me tiró, púa! Usted, usted, neta, neta, neta Mi tío, manejando acá, con el vidrio abierto ¡Ay, no seas mentiroso! Y con el brazo de fuera y playerita de tirantes Hasta le dije a mi tío ¡Eh, tío! Cierre la ventana porque se va a meter un pingüino ¿Y saben qué? No me van a creer ¿Qué? Se metió un pingüino ¡No seas mentiroso! ¡Eh, tío! ¡Eh, tío! Neta, yo en eso venía un tráiler porque vi el tacómetro acá 180 kilómetros por hora ¡Ay, no se me tiró! La neta, la neta, la neta 190, creo 190 ¡Ah, tú también no seas mentiroso! En eso viene un tráiler de frente, morra Así Le dije, tío, hágase orilla y se a la orilla, tío No se orilla Pasa el tráiler rozándonos, chispas así Espejo lumbre, carnalumbre Me asusté, volteé a ver a mi tío No me van a creer ¿Qué? ¿Qué? No traía el brazo ¡No! Todo lleno de sangre Le dijo, tío, su brazo Me dijo, déjame orillo a la orilla Se para, ¿no? Pues ahí tienes, nos bajamos a buscar al brazo entre la nieve Sí Acá, ¿te acuerdas? Acá en la nieve buscando el brazo Y mi tío todo quitaba y la pena, el güey, fumando Y acabo oyendo música sin su bracito Escuchando vallenata Escuchando vallenato ¿Sabes qué me dijo? Escúchalo ¿Sabes qué me dijo mi tío? ¿Qué? Me dijo, púas, si encuentras el brazo Ay, déjalo, nomás quítale el reloj porque es un roler Te ha venido ¿Sabes qué? Pues será como sea, usted lo conoció en donde lo haya conocido Pero, él tiene 21 años Directamente desde Monterrey, Nuevo León Y nos presenta el Hip Hop Requio Debes de saber Él es MC Djavo Hip Hop en Sabadaso Mi gente en casita Esta canción fue especialmente hecha para dedicarse Pues, espero les guste Sabadaso, buenos días, buenas tardes Yeah Lo que siento por ti junto con esta pasión No hay obligación No habrá otra ocasión Y otra mujer como tú no habrá en esta constelación Dame un chance nada más Solo una oportunidad Sé que juntos haremos la luz para esto es tu vida No es de electricidad Es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás Sé que hay más hombres detrás Pero esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das Y no es que exagere Pero en verdad le muero Si te vas Como el viento Llegaste para robarte mi aliento Yo no miento Soy el cazador Fue el mejor alimento Soy el príncipe del cuento Y tú fuiste el mejor invento Por ti los minutos cuento Y me arriesgaré en el invento Y ahora siento una emoción de amor al 200% Si tú no quieres lo siento Ya causaste un sentimiento Te juro por mi vida ser el hombre más atento No me digas que no Que ya ando nervioso y contento Si tú me dices te sigo Cosa que aún no lo consigo El motivo de esta rola es algo que todavía no digo No importa tu respuesta baby yo a nada te obligo Llegó el momento Ey ¿Quieres andar conmigo? Yo eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación ¡Eso es la única que calma esta desesperación! ¡Eso es la única que calma esta desesperación! ¡Eso es la única que calma esta desesperación! ¿O no? Yo lo uso en revés No, este lo trae arriba del ombligo Este lo trae arriba del ombligo Pero oigo, para ser romántico hip hop ¿Sí te molesto con tu IFE? ¿Eh? Lo que pasa es que andas bien lanzando Y la que salía en el video parecía tu maestra ¡Uuuuh! Oye, yo le quería preguntar Son los videos, hombre En Ciavo, o sea, tú morro Traes el estilo como un rapero hip hopero Es el dedo acá primero A ver, necesito que nos ayudes La gente quiere rapear así como Mira, dame beat romántico Nomás para que me digas Cómo se hace esto Porque él le hace la segunda ¿Cómo te llamas tú, morro? Manny Méndez A ver, dime la segunda Dame cariño, dame mi amor Yo te quiero, soy un niño Dame tu calor Yo sé que te quieres Que quieres conmigo Querétaro con Michoacán A ver, espérate, espérate Lo que quiero es que tú me enseñes a mí, morro Así sencillito, sencillito Para ellas Yo, 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 yo Así dice MC da wasaba da soba A ver, Laura, allí vas a Querétaro con Michoacán Así se hace MC da wasaba te complace Y ya sabes que escondidas en lo oscuro Te lo hace Ceci Galeano Me levanté temprano Sabes que viene representando MC da wasaba El rap mexicano Wow Tú me ves y me comprendes En sabadaso Televisa con el Manny Méndez Productor Ya sabes, soy el rey y el sensei Representando el rap de Monterrey Porque aquella mujer me ve y se desmaya Laura allí Dejo en broncadas televisoras de allá Mentira Me saludas a tu mamá Que está allá Ya sabes, el dabo es un canalla Y nunca calla Yo, de rebote Ese mi púas Despeguese ya ese bigote Ah Mira Y me tiras Que eres hermano del secan Tú puras mentiras Wow Póngaseme ahora aquí Que viene MC da wasaba Ya te la sabes El MC Ahí te voy Ahí te voy ahora sí Dale, dale, dale Ya la prendí Dice Dame el beat Ya entendí Titi, dale el beat El beat, tití Sí, dice Yo 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 ¿Tú qué? Yo 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 Así da mi rola, morra Pues qué quiere Un exitazo Un exitazo La neta pegó Pegó esa rola Yo, yo, yo Yo, yo Trompo, valero Y escote Dime cuánto vale Te doy camote MC Davo Seguro Alguien Te bajó el pantalón Semi ese que fue Menny Méndez Que te tiró el calzón Yo 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 No vengas a tirar carro O te amarro Sabes quien me lo bajó Fue Omar Chaparro Oigan Oigan Saben una cosa Doña Este morro Eso se está poniendo Muy, muy, muy calenchu Muchas gracias Por estar con nosotros Muchas gracias A ustedes por la invitación La verdad Y recalcar Recalcar, recalcar Qué bueno Que ahora le estén dando oportunidad A este tipo de canciones Ya que siempre se veía Que Pues invitaban a géneros Como el norteño Siempre Te decían que no No ibas a progresar En donde En haciendo rap Porque nadie Es difícil que sobresalga Y pues Muchas gracias por el espacio Por estar compartiendo esto Con nosotros Y esperamos pronto Pues si se puede Alguna invitación Aquí donde sea Volver a asistir Y por eso Para todos los raperos Los hip hoperos Que nos están viendo Sabes Haces un espacio Para todos ustedes Para que nos muestren Su música Su talento Y les voy a pedir una cosa Como lo hicimos Les voy a pedir una cosa A ustedes y a ti A ustedes Que nos vamos a ir A un corte comercial Pero no se pueden mover Porque va a estar Mariana Ceoane Con nosotros Guapísima El JJ Para hacernos reír Eric del Castillo Don Eric del Castillo Manny Vidente Con las predicciones Y a usted Le quiero pedir Que nos mandes A un corte comercial Que no se pierdan El programa Y que después De los cortes Viene Mariana Ceoane La niña buena ¿Ok? Y Manny Vidente Yo, 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 yo Ahí está Esa es mi rola El rap regio Representando Esto es eminente Después de los comerciales Viene la Manny Vidente A predicar Mira que yo no hago loso Y que Zabatas Hora es un programa Exitoso Porque se valora Por lo que dan Y se cataloga también Por los artistas Que traen Ay, a estas alturas ¿Quién gane? Viene después de aquí Mariana Ceoane Y me estoy robando La cámara aquí Y lo vales MC Dabo Vámonos pa' los comerciales La verdad es fuerte Pero lo mío Gracias por ver el video Gracias por ver el video